desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un vídeo más y bueno la semana pasada os mostraba un vídeo donde os contaba algunas cositas de esta incubación que tocaba a los pollitos salir y demás y bueno poco después ya empezaron a salir algunos más los que estáis viendo aquí todavía hay por ahí algunos huevos picados puede aumentarse la cuenta todavía teniendo en cuenta que los huevos de pavo van para un poquito más adelante fijaros lo que hay por ahí este que está también aquí fuera y como digo aquí mira hay uno picado ahí y algunos más por ahí dentro que no voy a meter la mano ahora para para que no se ponga la imagen borrosa ni nada por el estilo van a venir dentro de poco por los pollitos y digo no voy a esperar a los otros porque ahora mismo pues está la incubadora bastante más animada y si hay cosas que contar un detalle pues que he quitado todos los vasos de agua que había del interior y he dejado dos que están precisamente en la puerta detrás de la cámara porque porque con todos estos pollitos aquí dentro moviéndose y respirando y demás y con su calor corporal pues han hecho que la humedad es suba muchísimo por eso le he quitado los vasos de agua y así la humedad está ya prácticamente bien veis aquí hay otro huevo picado que estaba aquí en el filo por eso lo estoy mostrando y bueno pues los pollitos como digo se los van a llevar dentro de poco digo aprovecho y grabamos para que veáis un poquito de la incubación de aquí hay otro todavía y si seguimos mirando pues todavía hay más pollitos veis aquí hay otros todavía hay más pollitos por ahí que pueden salir no comentaron los parámetros de incubación una vez más os digo que a nosotros nos gusta incubar aquí estoy viendo otros no sé si se verá bien yo creo que sí a nosotros nos gusta incubar con 37 y medio a 38 grados de temperatura y una humedad en torno al 60 por ciento deciros que evidentemente me gustaría hacer un seguimiento de estos pollitos pero va a ser complicado no el que podamos ver el crecimiento de estos pollitos pero ya estáis viendo que hay varios ejemplares hay bastantes ejemplares de cuello pelado que son muy bonitos de pequeños ya después de grandes de después de grandes a mí personalmente me gustan un poquito menos pero fijaros qué graciosos son estos cuello pelados allí hay también algunos negros ahí a la derecha de la imagen pero en fin están todos bastante espabilados esta tarde noche pues los primeros harán 24 horas en el interior es lo máximo recomendado para dejar los pollitos en la incubadora nosotros en condiciones normales estos irían ya todos para afuera los dejaríamos ya fuera en la criadora así molestarían menos a los que todavía están por venir pero ya una vez que vengan a por ellos pues lo saco directamente de aquí que están más calentitos y hasta donde vayan para continuar con su crecimiento no pues simplemente eso quería compartirlo pues este vídeo ahora que que la incubadora está más animadita y por aquí delante algunos de los huevos que todavía tienen que salir les damos bastante margen para que sigan su trabajo y después ya si vemos que alguno se retrasa pues evidentemente le echaremos una manita ahora una vez que termine esta grabación pues cerraré la incubadora dejaré dejaré que de nuevo retome su temperatura y ya después con más tranquilidad cuando pase aproximadamente una horita por ahí echaremos un vistazo y ya también veremos si hay alguno más picado y demás y ya vemos el estado en el en el que se encuentra desde marchena sevilla andalucía como siempre daros las gracias por estar con nosotros y un saludo a todos hacia allá Gracias por ver el video.